Hace calor y la música suena 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 Donde te pueda encontrar Donde esta el volumen No puedo aguantar Pago 500 celular Con tanto calor que me desvelo Con tanto calor que terminamos En un cuadro Otra luna llena con las manos vacías Otra luna llena con las manos vacías Sentada en la vereda esperando a que decidas Caliente como un auto bajo el sol del mediodía Hace calor y la música suena Hace calor y la música suena Hace calor y la música suena Suena, 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 suena Hace calor La música suena, 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 suena Tanto, tanto calor que ya no aguanto Me vas a contestar, hace rato estoy llamando No me quiere enganchar, tengo que bajar un cambio Da mi corazón como hace pelín sonando Boom, boom Tiki, 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 boom, boom Tengo un trago largo y entro al baile Ciento grados, prenda en el aire Mira cómo se baña el video del ascensor Mira si nos pegamos como este sudor Hace calor y la música suena Un poco de amor pa' que valga la pena Todo el alcohol que metí en mis venas Con protector, porque está que quema, 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 quema Con tanto calor, calor que me deberó Con tanto calor que terminamos un cuero Hace calor y la música suena 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 Suena, suena, suena Hace calor y la música suena